444 borradores. Oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay que publicarlo. Guarda qué belleza cuánta cosa que hay para publicar, publicar. Videos muchos completos, pero muchos sin completar. La tricotea, San Martín la vea, abres un poco al agua y señalea. La bota sembratuleta es la señal de un chapire, ya que te cusper el mundo espesa en la botilla plena. Dama, quimena, cerra y la vena. Ole, se le truma, dama, se le cerra, le bien, botre a mi contraria, bien, ñiqui, ñiqui, don formachidón, formachidón. Yo soy monarquea, de grande nobrea, dama por amor, dama belsemea, dama y a la vea. La tricotea, San Martín la vea, abres un poco al agua y señalea.